Hola, buenos días Bienvenidos a InjertosCapilares.com Quería usted una revisión e injerto capilar ¿Hasta antes de la consulta? Vale, entonces lo que voy a hacer es Voy a echarle un vistazo al cabello que tiene Espere que le baje la luz un poco Que tiene mucho barrillo, tenemos aquí Así no le duele, ¿no? Sí, eso Voy a echarle un vistazo a su tipo de cabello Y a ver cómo lo tiene Y luego procederemos a hacer una pequeña prueba de injertos Entonces déjeme que le eche un vistazo A ver La población capilar que tiene usted Vale, estoy viendo por aquí tiene, sí, bastantes entradas Y la calva de arriba se le está quedando bastante calva Sí, en más o menos cuánto tiempo llevaría usted así perdiendo pelo Desde hace unos cinco años, calcula Vale, y ha notado que se le acelera o el proceso durante la última temporada O sigue continuo más o menos Vale, una cosa continua es Muy bien, pues entonces a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vale, tenemos una zona de Habría que repoblar una zona de cuatro centímetros No, perdón Diez centímetros por Siete centímetros Vale, entonces lo que haremos es quitarle Le tendríamos que quitar cabello de alguna zona o otra del cuerpo De, por ejemplo, de detrás de Detrás de De aquí Si le parece bien Entonces Le voy a quitar unos pelos Y voy a probar injertárselos A ver si agarran Haremos la prueba A ver si agarran esta vez Y si el esto funciona El injerto funciona Le daré cita para otra vez Vale Para ver cómo han quedado Entonces Eso es Empezaremos con Voy a hacer un pequeño corte aquí Para dejárselo todo igualado Vale Para que no le queden Unos pelos más largos que otros Déjeme A ver, le quito aquí Empeinar un poco primero Uy, perdón Vale A ver A ver A ver A ver Correcto Y ya está. 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 Y ya está.